Y, previo al Día del Padre, que es el domingo, usted puede llevarse una prenda de creaciones Melber con tan solo responder una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuántas ediciones de Copa América se han realizado hasta el momento? Sin contar la de Argentina, ¿cuántas ediciones de Copa América se han realizado hasta el momento? Si sabe la respuesta, escríbanos a prensa.arroba.enlacedeportivo.pe Y la selección continúa con sus trabajos. Sin duda, la noticia lamentable es la lesión de Juan Manuel Vargas. Pero el loco dice que quiere llegar. Todo dependerá de cómo evoluciona en esta lesión y, por supuesto, de la decisión que tome Sergio Marcarián. Por ahora, el loco se encomienda. Y vamos a ver qué virgencita pasa, ¿no? Para que se me pase esta lesión. Con la bronca de una inoportuna y antipática lesión, así quiere encomendarse Juan Manuel Vargas a una virgencita que le pueda otorgar el milagro de no perderse por segunda vez una Copa América. La quiero jugar, ya me pasó la Copa América de Venezuela, ya que me saqué el codo y bueno, ahora esperemos, esperemos estar en lo que se viene esta Copa América y yo voy a poner todo en mi parte. Voy hasta el final y ver qué pasa, ¿no? No me gusta estar fuera, quiero estar adentro y... Pero bueno, lo tomo deportivamente, lo tomo que es normal en el fútbol, así que... Espero, no espero recuperarme lo más rápido y poder estar. El loco no pudo ocultar su molestia ante aquellas versiones que decían que estaba algo gordito. O sea, la gente habla huevada, ¿sabes? Lo único que me queda es recuperarme, recuperarme y esas especulaciones que escucho de sobrepeso, o sea, realmente, mientras que yo me sienta bien y pueda jugar bien es normal, pero no tiene nada que ver, así que si me quito el polo de repente puedo enseñarle, ¿no? No sé, dominarle, pero no quiero, no quiero. Porque yo vengo jugando con este peso, no de ahorita, ya vengo jugando hace seis meses así, y me siento bien, y barriga llena, corazón contento. Inicialmente se hablan de tres semanas de recuperación, aunque la decisión final de todo la tiene el técnico, que ya indicó que prefiere guardar hombres para las eliminatorias antes que arriesgarlos para la Copa América. No, o sea, he tenido lesiones, no en la parte de la pantorrilla, pero ahora el doctor ha sacado una resonancia y es una... Sí, es dentro de los músculos de la pantorrilla. Es una zona que es delicada, pero bueno, tampoco voy a ser tonto de arriesgar, así que depende de cómo me sienta yo voy a estar a disposición. Por su parte, Jefferson Farfán, quien retomó el diálogo con la prensa deportiva, y sus compañeros todavía no quieren hacerse la idea de que el loco no jugará a la Copa América. Él se siente muy mal porque quiere estar con el grupo, quiere estar participando en la Copa América, pero bueno, hay que darle fuerzas para ver si puede llegar a la Copa. Todavía no se ha dicho nada, todavía hay esperanza de que venga. Yo ahorita no estoy pensando en que Juan Manuel no va a estar, yo estoy con la mentalidad de que Manuel va a estar con nosotros el día del primer partido. Suma mucho al equipo por el temperamento, las ganas que mete dentro del campo, y bueno, nada, como te digo, tenemos muchas esperanzas todo el equipo de que él va a regresar, así que, nada, darle la fuerza del caso. Finalmente, el delantero del Schalke alemán espera hacer una gran Copa, porque entiende que existe un gran grupo. Creo que hay un gran grupo, yo por lo personal me encuentro muy bien, gracias a Dios he estado muy bien en mi club este año, y yo físicamente, futbolísticamente me encuentro muy bien, los compañeros, aquí también está muy bien, y creo que hay un gran grupo, todo el mundo lo ha visto, jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, y bueno, esperamos hacer una gran Copa América. Bueno, yo creo que la dupla aquí somos todos, somos un equipo, y acá no es solamente la dupla Claudio Jefferson, acá todo el equipo tenemos que trabajar, y todo el equipo tenemos que ir adelante y ganar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!